¡Vente hacia atrás! Muy bien Kige, el movimiento que quiero que hagas es este, quiero que lleves el hombro hacia arriba y hacia atrás y luego que lo lleves hacia abajo y hacia adelante como si fuese al ombligo, ¿de acuerdo? Hacia arriba y hacia atrás, llévalo tú solo y hacia el ombligo, otra vez, muy bien y hacia el ombligo, ¿de acuerdo? Tira de mí, lleva tu hombro hacia el ombligo, tira de mí, tira, 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 más, 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 más. Empuja hacia arriba y hacia atrás, empuja más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, hacia adelante, otra vez, hacia el ombligo, tira, tira de mí, tira, 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 tira. Tira, 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 tira Gracias por ver el video.